Justo el delfín no me da tantas ganas, Pablo. Es medio feo estar matando un delfín para comer. Por un momento pensé que era Jorge Macri haciendo el delfín. Pero no, era un delfín en serio. Porque a él le gusta hacer como animales. Capaz si le pedís una orca te hace un delfín, ¿no? Sí. Porque le pidieron un pato e hizo una gallina. Sí. Vamos a ver si Leandro Santoro es capaz de hacer un toro. Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Candidato a jefe de gobierno porteño. Cerró su campaña ayer, le quedan apenas unas horitas de campaña. Y el toro obviamente apareció en el escenario. Y cantó. Es un toro raro. No tengo nada que ver con ese toro. Pero me apoya el tipo, ¿viste? Bueno, cuidado con que te apoye un toro, ¿viste? Bueno, qué problema te haces vos. No, no, no sobre gusto. Ah, por eso. ¿Pero te sale el toro si lo tenés que hacer? No, si yo no tengo nada que ver con ese toro. No sé, es un toro raro. Patea bolsa, rompe contrato de alquiler. Sí. Es un toro. Lo que pasa es que como es justiciero, se siente empatizado con mi campaña. Bueno, quiere que haya subtes a la noche, lo cual me parece un gran reclamo. Sí. ¿Vos te imaginás asumiendo incluso con un gobierno de otro signo y al toque haciendo que el subte funcione de noche? Al toque, sí, eso sí. Es fácil. Lo hablé con los metrodelegados antes de proponerlo. Obviamente no es que me descolgué del mapa y salí a proponer una cosa así. Es posible, habría que hacer que paren una vez a la semana. O sea, habría subtes 24 horas, 6 días a la semana, en cada una de las líneas rotando. La frecuencia a la noche es distinta y paran una estación sí y una estación no. Eso fue lo que me contaron. Betito Pianelli. Mirá. Que es el que me vino a traer la idea y me pareció súper interesante. Eso, más las desavestizaciones, sacar el asbesto, más la adaptación de todas las estaciones para las personas con discapacidad. ¿Todas las estaciones? Y amigo, es insoportable esto. Sí, ya lo sé. Porque si vos tenés... Hay estaciones en las que no anda ni la escalera mecánica. Por eso. Imagínate hacer un ascensor. Bueno, pero si vos tenés una discapacidad o tenés un coche con changuito o tenés un problema para moverte, movilidad reducida, tenés que tener estación accesible en la que entras y en la que te bajás. Sí, claro, obvio. Bueno, a mí me pasaba la vez pasada hablando con un compañero con periodisca, que es un pibe bárbaro que anda en silla de ruedas, obviamente. ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Es un periodista. Daniel. Daniel, exactamente. Pero se conoce como periodisca que me decía, Leandro, yo tengo que ver a dónde me bajo. Para mí la red es completamente inaccesible porque o es 100% accesible para personas con discapacidad o es muy difícil porque vos por ahí entras en una estación y la que te tenés que bajar no tiene ni escalera ni ascensor. ¿Y la guita alcanza para hacer algo así? Sí, no estamos hablando de poner un cohete en la luna. Estamos hablando de hacer... Son 90 estaciones, la mitad son inaccesibles, un poco más. ¿Y quién lo pagaría, la concesionaria o la ciudad? No, lo debería pagar la concesionaria y la ciudad porque así está planteado hoy. Lo que pasa es que hoy tenés dos empresas, que una es Esbase y otra es Metrovía. Bueno, Emova se llama ahora, es la que opera el servicio y Esbase es la que debería... Es la misma que era Metrovía, son los rollos. Claro. Por eso digo, ¿con esa empresa se puede hacer? No, pero la que le toca a las obras sería Esbase. Que es la estatal del gobierno portuñe. Es la estatal, que tiene 400 empleados, que tiene un fondo para expandir el subte y que no es un carajo. Igual, ¿la concesión la mantendría Emova? ¿La mantendrían los rollos? No, yo creo que hay que auditar todo. Yo ya hice una presentación cuando se presentaron a la justicia a decir que habían coimido un funcionario para que los excluyan del registro de proveedores del Estado, cuando era legislador porteño. Diciendo, una cosa es que una persona esté acusada. Ahí no se puede hacer nada porque se supone... ¿Cómo se llama? El principio de inocencia. El principio de inocencia, exactamente. Otra cosa es que una persona vaya a la justicia, reconozca que cometió un delito que corrompió un funcionario público. Entonces esa persona ya está. Hay que sacarlo, obviamente no me lo trataron en el proyecto de la legislatura. Pero en materia de concesiones, como en materia de venta de tierras públicas, como en materia de negocios inmobiliarios, auditoría de todo, Alejandro, y después a la justicia y lo más rápido posible sacarnos lo de encima. ¿Podría quedar directamente en manos del Estado? ¿Es algo que analizás como posibilidad? Sí, por supuesto. Tiene dos empresas. La gente no sabe que hay dos empresas que se ocupan del Sulte. Una pública y otra estatal y otra privada. Y que la pública tiene funcionarios. De hecho, uno de los exmiembros de la AFI de Macri está ahí como gerente. Ah, no sabía, mirá. ¿Quién? El enano de Estefano. Ah, mirá. Que viene del radicalismo. Lo conozco también. Viejo conocido. Lo conozco de cuando éramos pibes de la juventud radical. Ayer, en el acto de Milley, si bien él te mencionó personalmente, también hubo muchos cantos contra los radicales. ¿Vos viste qué fijación que hay ahí con el radicalismo? Sí, sí, sí. ¿A qué lo adjudicás? Y que yo creo que le jodió mucho el juicio a las juntas. Creo que le jodió muchísimo la CONADEPI en Nunca Más, la política de derechos humanos del gobierno Alfonsín. ¿Vos pensás que él es un tipo que cuando era joven trabajaba como asesor en la Cámara de Diputados del general Antonio Domingo Buzzi? Que durante un periodo fue diputado nacional antes de ser intendente democrático de Tucumán. Fue intendente... Perdón, gobernador. Sí, estoy muy cansado. Fue gobernador de facto en la dictadura, después fue diputado y después fue gobernador electo por la gente. En el periodo de transición que fue diputado nacional, Milley trabajaba con él. Así que le debe molestar mucho la política de derechos humanos del gobierno Alfonsín. Lo que dijo de vos fue muy duro desde el escenario. No sé si... ¿Ya tenemos el audio ese de lo que dijo Milley? No, bueno, yo lo tengo acá a mano. Dijo que sos un... Bueno, esto lo dice de mucha gente. Que sos un personaje siniestro. Siniestro. E impresentable. Y bueno, dijo que medio por tu culpa se metió en política. Mirá vos. Sí, porque dijo que te había escuchado decir que los liberales no tenían que tener el espacio en pantalla. No, y vos me vas a entender perfectamente. Él en una oportunidad antes de ser candidato, fue al programa Mirta Legrán. Sí. No me acuerdo si había una corrida cambiaria o bancaria, pero salió... Había un problema, una tensión en el sistema financiero. Y muy flojo de cuerpo dijo, yo le recomiendo a la gente que retire los depósitos del banco. Al día siguiente me entrevista Jorge Fontevecchia y me pregunta, le digo, mirá, en ningún país del mundo pasa esto. Esto es terrorismo económico. Porque él sabe que si la gente le hiciera caso y va toda junta a retirar los depósitos, por más que el sistema esté súper sólido, se cae. Sí, claro, porque implica una confianza siempre en la banca, ¿no? Exactamente. Entonces es una irresponsabilidad. Mucho antes de haber dicho, como dijo ahora, que le convenía a la Argentina un dólar súper alto, que la gente vaya a comprar blue o que se dolarice ahora. O sea, a mí me hace acordar a lo que fue el proceso de estabilización económica del gobierno Alfonsín. O sea, el gobierno de Alfonsín tenía problemas financieros y económicos graves, heredados de la deuda de la dictadura y de cosas que no se hicieron durante la gestión de Alfonsín. Pero finalmente lo que provoca ese golpe de mercado fueron las declaraciones de Cavallo y de Ditela, que estaban todo el tiempo asusando el fantasma del dólar súper alto y del default. O sea, hicieron exactamente lo mismo. No es igual la economía argentina, la del 89, que la de ahora. Hay mucha diferencia entre el radicalismo y el peronismo. Quiero decir, no es que estoy vaticinando un golpe de mercado de esa naturaleza, porque los contextos son distintos. Pero la irresponsabilidad es exactamente la misma que la que pasó durante el menemismo. Hoy a la mañana también dijiste que te sentías amenazado por esto, que lo hacías responsable de lo que pase con tu familia. ¿Por qué lo dijiste así? Y me llamó Ceci, la mamá de mi nena, ayer a la noche, me dijo, mirá lo que está pasando, Fran está preocupada. Claro, a ver, 15.000 tipos que hablan de motosierra y de repente el acto de cierre, este señor empieza a decir que sos una persona siniestra. A ver, a mí en lo personal que me lo diga no me preocupa, pero a mi familia sí. Claro. Porque el discurso simbólico... ¿Por qué pensás que te mencionó a vos puntualmente? Porque viene hablando en contra del radicalismo, del peronismo y demás, pero en el acto de cierre decidió mencionar un hombre y mencionó el tuyo. No tengo la menor idea por qué lo hizo. No sé, supongo que tiene... Efectivamente, él debe tener un problema con mi procedencia radical, debe sentir que uno puede ser una amenaza para su proyecto en la ciudad. No lo sé, tampoco me quiero subir el precio. Yo capaz que simplemente porque es un impulsivo. Y lo quiso ayudar a Marra y agarró... Que también habla de él. Lo cierto es que a mí, que se refieran de esa forma, en lo personal no me jodé. Pero a mi familia sí, Ale. ¿Entendés? Entonces yo no voy como él, con coche con chofer, con custodia armada. Yo me manejo solo. Voy en subta a laburar. La gente que vive al Magro, huele de caballitos, sabe... Viste que es el barrio, por los barrios que me muevo yo, que soy una persona normal. Él vive en un barrio cerrado y lo tiene a Tinelli de vecino. Yo vivo en Boedo y lo tengo a Nicolás del Caño de vecino. ¿En serio son vecinos con Nicolás? Sí, vamos a comprar el mismo chino. Espectacular. Y a mí me tiene vecino. ¿Dónde vivo? En Boedo. Ah, bien. Pero de Nico estamos a la vuelta. En caballitos dejó todavía pintadas. Ahora están agradecidos que dejaron de pintar los paredones y los irrumpibles porque lo veías por todos lados. Era un luchadero de huevos. Ahora, en este punto, vos temés, no digo vaticinadas, pero temés una escalada violenta, incluso, digamos, ante la posibilidad de que este sector esté... Sí, no tengo ninguna duda. O habilitada desde el Estado. Por supuesto que sí. A ver, pero es la consecuencia obvia. Pero cuando el Papa habla de Alemania del 33, ¿por qué se imaginan que habla de Alemania del 33? ¿Qué hacían los alemanes? Decían los judíos que son ratas. ¿Y qué se hace con las ratas? Se las mata. Te deshumaniza, te estigmatizan. Ahí está, miren, ahí está. Se empiezan a construir mitos. La culpa de todo es de estos, de los que viven del Estado, los planeros, los políticos. Y si empezás a comprar ese discurso, y bueno, finalmente llegás a la conclusión que los problemas se resuelven eliminando al otro. ¿Al extremo de que pueda llegar a haber otro intento de magnicidio como el de Cristina? A ver, yo, no sé, pronósticos de esta naturaleza no voy a hacer, pero estudio ciencia política, sociología, o sea, me la paso leyendo este tipo de cosas. La experiencia empírica demuestra que en general cuando los proyectos que toman volumen político dejan la marginalidad y pasan a ser proyectos de centralidad, que llevan adelante estos discursos de odio, que son extremistas, que son fanáticos, inevitablemente esto termina siempre en un problema mayor. Leandro, una de las propuestas que hizo Más ayer en un stream que compartió con Momo, un youtuber, es que vuelvan los visitantes a las canchas. Esta mañana Jorge Macri, tu contrincante, dijo que es inviable, al menos acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te gustaría volver a ver a San Lorenzo? Hoy San Lorenzo es difícil que acepte visitantes porque llenamos las cuatro. Las dos plateas, te lo juro, boludo. Se agrandó, lo único que falta. Te lo juro. Eso está pasando con muchos clubes. Mucho, hay que decirlo. Pero sacando eso, esa eventualidad que podría cambiar en caso de que San Lorenzo tenga una cancha más grande, definitiva. Claro, pero lo que pasa es que en otro lado, ¿no? Porque la cancha, además, yo supongo que si la pasamos a venir al Plata, va a ser incluso un poco más pequeña. Bueno, ¿pero vos bancás que vuelvan los visitantes o no? Al margen de San Lorenzo. Mirá, es una discusión que más allá de lo pasional tenés que tener información sobre la logística en la seguridad. Yo no tengo esa información porque no estamos hablando solamente de la policía de la ciudad. Cuando hay fecha, se juega en capital, en provincia, tenés que hacer un montón de cosas. ¿Qué deseo? Volver a ver a San Lorenzo Huracán con la dobarra, seguro. Porque era lindo, era divertido. Ahora, si eso significa que alguno puede salir lastimado, no. Y para eso, viste, es necesario. El operativo de seguridad. Y también te voy a decir otra cosa. También creo que cambió la cultura de la cancha. Son muy distintos los pibes ahora. Hay menos violencia, menos de lo que había cuando era yo pibe. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Sí. Es muy raro. Los pibes van a la cancha y están mirando el celular en la cancha. Viste. Yo tengo un amigo... También hay barras súper organizadas que manejan negocios multimillonarios. Y adentro. No sé, son profesionales los tipos. No se quieren pelear con otro para que le saquen el negocio. Los quilombos son hacia adentro de los clubes. Eso obviamente no debería existir. Hacia adentro de los clubes, decís, internas de las barras. Claro, exactamente. Pero después los tipos se conocen todos. Cambió la dinámica de la cancha. Cambió, cambió la cultura. Y yo lo digo porque voy a la popular incluso. Pero cambió la dinámica de la cancha. Es más caro ir a la cancha también. Es más caro. El público es otra cosa. Es otro público. Lo mismo que en el rock. Yo cuando iba... Yo voy a los recitales a Oribeo que sacan todos los celulares para filmar. Yo cuando era pibe, llevaba a sacar un celular, te lo choreaba. Claro. Sí. El otro día en el Movistar estaban choreando fuerte en el campo también. ¿Ah, sí? Sí, no ayer en el cierre. No estoy acusando a los de la libertad avanzada. No, el otro día en un recital de rock incluso tuvieron que frenar en un momento y decir, che, basta. Bueno, yo la última vez que los fui a ver a Los Redondos, bueno, no la última vez porque fui a Córdoba, pero lo de River, apuñalaban gente. Claro, claro. Era otro clima. Cambió bastante. Para mejor cambió, creo. Me parece que las tribus urbanas, hay como otra energía. Pero esto que te pregunta Ale en relación a los visitantes también sirve para pensar algunas cosas. Porque es evidente que, aparte, los visitantes salieron porque la policía bonaerense mató a un hincha de Lanús en el Estadio Único de La Plata. Digo, eso 2013 y en Primera División. Pero es evidente que es un fracaso del Estado, de la propia organización del fútbol, no poder organizar un partido con dos hinchadas. Con más de todo el mundo, además. Sí, claro. Sí, con algunas diferencias. Hay mucho acá en Cava, en Amba, en muchos clubes y demás. Pero digo, esas cuestiones, digamos, que se fueron trasladando, ¿no son parte de ese tipo de fracaso del Estado? Sí, sí. ¿Son parte de la explicación de que crezca un fenómeno que nos parecía marginal hasta hace unos años? Bueno, no sé si esto que estás diciendo se vincula. No puntualmente esta cuestión. No puntualmente esta cuestión. A ver, que hay un fracaso del Estado y de la convivencia democrática. Porque sí, porque a ver, por más que el Estado tenga que evitar que alguien se mate porque se cruzan dos pibes con dos camisetas distintas, que alguien sienta la necesidad de matar al otro porque tiene una camiseta huracán y el de San Lorenzo es un delirio. Es un problema. También la intensidad con la cual se viven algunos fenómenos en la Argentina son únicos, ¿viste? Cuando te viene una banda de rock y te dice el público argentino es el mejor del mundo, o ir a la bombonera es una experiencia única, tiene su cosa buena y tiene su cosa mala. O sea, hay algo que va más allá del operativo de seguridad. O sea, a ver, el fútbol se había puesto muy violento, muy violento. O sea, no estamos hablando de otra, que ya era otro deporte el tema de las barras, la pelea entre equipos. Los que tenemos barrio lo sabemos. Yo toda la vida viví en un barrio, los conozco a todos. O sea, sé cómo son las cosas, las murgas, cómo son las distintas tribus urbanas. Desde que soy pibe la política, viste, te permite conocer mucha gente. ¿Estás tirando otro mensaje, otro dardo envenenado a Jorge Macri con lo de tenemos barrio? Y sí. Porque eso le decían los de Lustó. No, pero yo creo que tengo virtudes y defectos como Jorge, que tiene muchas virtudes y también defectos. Ahora, que no conoce la ciudad de Buenos Aires, no la conoce, no conoce su gente, su idiosincrasia. A ver, decime una virtud de Jorge, Blackry, como se autodenomina él. Me parece que es un tipo, no lo veo agresivo, lo veo un tipo afectuoso en el trato personal, por ejemplo. Mirá. Ayer, por ejemplo, me lo crucé en dos voces y lo agarró, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, estoy redormido. ¿Ramiro Marra? No, no, la compañera, hay que esa mía, mi alada. Vanina Biasi. No, pero la que es enfermera del... Vilma Ripoll. Vilma Ripoll. Perdóname, Vilma, si me estás escuchando, estoy sin dormir. Escucha, pasaron cosas. Hinchas de Racing, Vilma Ripoll. Sí, la quiero mucho. Y no sé que le dijo que tenía un problema y lo noté como preocupado al tipo. Primero, que habla con Vilma Ripoll. Sí, claro. Y que le presta atención, no por Vilma, sino porque uno podría suponer por el prejuicio ideológico, no va a hablar con una militante trotskista tan combativa como es Vilma. Pero después pareció que le dio bola. O sea, no me parece que no tenga virtudes. En caso de que ganes al día siguiente, siendo los alquileres un caballito de batalla tuyo, que apareció en los spots, en las carteles y todo, ¿va a haber avisos en dólares? Porque ahora hay una ley que lo impide, que lo prohíbe. Sí, claro. ¿Y? Que no. A ver, es uno de los temas fundamentales. Nosotros tenemos que ir contra eso, fiscalizándolo. Pero además no solamente... Es fácil, hay que abrir Zona Prop nada más. Ahí lo tenés todo. Sí, sí, ya sé, ya sé. Y además, bueno, también tenés que buscar, viste, porque después te... ¿Cómo es el bypass que armaron? Te ponen unidades que están a precio dólar. Entonces, no te publican en dólares, pero, viste, como las unidades alquiler, que equivale a tantos litros de nafta. O sea, si te quieren joder, digamos, te lo pueden joder igual. Lo que vos tenés que hacer es especificar el mercado, es tener que construir un precio de referencia que permita tener ordenada esa situación, que hoy es un descalabro, porque cuando te viene un alquiler de Airbnb, viste, te dolariza como precio de referencia a todo el barrio. Si el cuarto A lo tiene en dólares, ¿por qué vos tenés un departamento en el cuarto B? Porque lo vas a poner en peso. Pero no es una medida, no es solamente con la fiscalización. Porque como esto que te digo, que me lo explicaban, construís la unidad alquiler, y la unidad alquiler no es un dólar, pero en realidad está atada de tal forma de que cuando tenés que traducirlo, a cuánto tenés que garpar, está traducido el dólar blue. ¿Entendés? ¿Y vos cómo vas a hacer? Como me dijo Ada Colau, muchas cosas en simultáneo, no solamente una, desde regular fuerte Airbnb, con el sistema que estamos proponiendo, parque público de vivienda, transformar el microcentro para que viva la gente, y no para hacer edificios de lujo, como quiere Macri, o edificios del Airbnb, con incentivos y desincentivos para movilizar la vivienda ociosa, trabajando en un conjunto de herramientas, fiscalizando lo que haya que fiscalizar, bajando impuestos para que los propietarios tengas más incentivos para ofrecer, hablando con aquellas personas que no residen en la ciudad de Buenos Aires, pero que son multipropietarios, van a tener que ayudar, porque así como está, esto en ninguna ciudad del mundo, vos ahorrás en ladrillos y te vas a tu casa y no pasa nada. Jorge decía la vez pasada, yo estoy en contra de que se avance sobre el derecho de propiedad. ¡Error! Yo también estoy en contra con que se avance sobre el derecho de propiedad. No estamos discutiendo el derecho de propiedad, estamos discutiendo el uso. Y tampoco estamos obligando a que las personas usen las cosas de la manera que a mí me gustaría. Estamos simplemente diciendo, como ocurre con el Código de Tránsito, usted tiene una Ferrari, por más que el motor le dé para ponerla a 200, en esta calle va a 40. Y si no, le cobro una multa. ¿Se entiende? Nadie va contra la Ferrari ni contra la posibilidad de que te vayas a un autódromo y la pongas a 200, pero no jodas a los demás. Leandro, Sergio Massa está teniendo cada vez más conversaciones o diálogo con Emiliano Giacobitti, que es de Evolución Radical, viene del radicalismo. Amigo de Evercovi. Bueno. Nos conocemos hace tiempo, digamos. Maximiliano Pujaro llamó la atención porque salió a defenderte ahora ayer, si no me equivoco, después de las palabras que tuvo Milei hacia vos, salió a defenderte y demás. ¿Crees o ves un escenario posible de acercamiento de lo que es Unión por la Patria con un sector del radicalismo? Sí. A ver, si Sergio Gana ya dijo que iba a convocar un gobierno de unidad nacional, ¿cómo está haciendo Lula? Y si me tocara a mí gobernar, obviamente que sería muy generoso en la incorporación de todos los progresistas de la ciudad. ¿Eso incluye a Lustó? Lo incluye a Lustó, incluye al Partido Socialista. ¿Como ministros? Como ministros, claramente. Abriría un gobierno para que participen todos e incluso estoy pensando, no lo voy a hacer oficialmente porque sé que me van a decir que no y mucho más hoy, pero en caso de que la izquierda obviamente no pueda participar, de ofrecerle también espacios para que puedan controlar, auditar, que tengan fierros y que le aporten transparencia al Estado, ¿viste? A mí me parece que... Esto lo decís con miras a un eventual balotage, si entras... Con miras a un eventual balotage o incluso aunque no se pronuncie en el balotage y llegar a ser gobierno, creo que hay gente muy honesta que se le podría dar la tarea de que si no quieren formar parte del gobierno, lo cual a mí me encantaría porque yo lo he dicho en varias oportunidades, para ganarla a la derecha hay que armar un frente que vaya desde el fit hasta evolución. Lo que pasa es que evolución está en el frente de la derecha. Exactamente, por eso uno... Bueno, sí, está claro, por eso nosotros fuimos a las PASO en contra de evolución. Dicho lo cual, te digo, creo que se está reconvirtiendo la política argentina, que hay una lógica Macri-Miley, que eso va a reordenar también la ciudad, que hay mucha disconformidad del radicalismo en esa coalición con Millet y con Macri, mucho más con Jorge, y como nosotros lo que queremos es transformar la ciudad, yo necesito por lo menos 30 legisladores para tener la mayoría de la legislatura y sacar la ley de financiamiento educativo, necesito construir políticamente, con un sector de la sociedad que nunca votaría el peronismo, pero que nos quiere votar a nosotros, eso es un puente que hay que construir, y bueno, habrá que buscar la forma, a mí me encantaría que los compañeros de la izquierda que tienen mucho para aportar también sean parte de un gobierno, y si soy jefe de gobierno buscaré que sean formal, informal, controlando, gestionando. Es Leandro Santoro a quien están escuchando, candidato a jefe de gobierno porteño por el peronismo que aspira ahora a sembrar para cosechar algunos votos radicales, se lo escucha, y que jura que no le sale la onomatopeya del toro, por lo menos confesanos si alguna vez te metiste en el traje del toro ese que te sigue a todas partes. Mi hija me preguntó si estaba yo ahí adentro. ¿Y qué le dijiste? Obviamente no le iba a responder, pero ayer lo vio. No, no estoy... Es un toro... A ver, a mí el... No te lo pidieron ni siquiera para un match, para un eventual match amoroso, una cosa de, che, mirá el toro, ¿no? Mirá lo gusto que tiene Bergogui, boludo. Es raro el gusto. Eso es Zofilia, Bergogui. Estabas hablando de que... Qué gusto raro, boludo. Es un toro que te apoya. A mí me han pedido... Te disfrazaste de supermano, disfrazaste de batichica, pero de toro no, eso es Zofilia. Soy de espanto, mirá la acidad que tiene. Leandro Santoro, señores, por Pasaron Cosas ha pasado, y cierra esta noche una campaña en la que ayer lo apoyó un toro. Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Te gustó lo que acabas de escuchar?